Hace 30 años se fue liberado el hermano héroe del pueblo sudafricano y de los pueblos del mundo, líder antiapartheid Nelson Mandela, primer presidente negro de esa nación de África Austral en 1994. Celebramos este aniversario que nos compete a todos, porque es un líder de la humanidad, Nelson Mandela. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Años de años. Falleció a los 95 años después de una vida ejempla, inspiración y ejemplo para todos los pueblos del mundo. Habrá un acto de esta tarde, ya debe haber transcurrido en Ciudad del Cabo, en África, porque decimos un efeméride, no solo del pueblo sudafricano, un efeméride mundial. Y bueno, nosotros desde aquí, nuestro reconocimiento, respeto y unidad con los pueblos del mundo, que luchamos, que seguimos luchando por nuestra dignidad, soberanía, independencia, liberación. Esta tarde estaremos entregando órdenes Rubén Darío a docentes destacados y medallas y diplomas de excelencia académica, a los mejores alumnos, mejores docentes del año pasado, así como computadoras, para hacer mejor su trabajo. Martes 11 de febrero, 41 aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Y nuestro abrazo al embajador Mayid Salehi, a todos los pueblos. Él va a estar conmemorando ese aniversario victorioso hoy en su embajada.